Música En mis brazos por creer que siempre estarías aquí Por lo vivir, por lo vivir, por lo vivir Por lo vivir, por lo vivir, por lo vivir En mis piernas morando, siempre vas a ser Y en el fracaso me quedé y nunca más me quedé Por lo vivir, por lo vivir, por lo vivir Por lo vivir, porque cada vez que me alejas me dejas Me extrañar, porque cada vez que me largas Me arrancas, me descartas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más Ya no hay más Ya mi alguien se encuentra contigo Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Muy bonito Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Solo la boca Ya no hay más Con 넣 un poco Por lo vivir, por lo vivir No hay más Sálvame, no debes escañar Ya no queda más, no tendré que sangrar, sangrar, sangrar Porque cada vez que te arreglar me arrancas Porque cada vez que te largas me arrancas No, ya no hay más, ya no hay más Ya por más de mis brazos de izquierdas Y ya no doy más, ya no hay más Ya pica que se encuentra contigo en otro lugar ¡Muñeco! ¡Saludala! ¡Saludala! ¡Pasó de verga este cabrón! ¡Saludita Toluca! ¡Quiero que levanten todos sus brazos! ¡Gracias!